¡Suscríbete al canal! Y yo les voy a contar la mía Escucho Fear Inoculum y obviamente lo primero que se me viene a la mente es el anterior disco Siempre hay una, siempre mentalmente recorro a una primera referencia inmediata Además Tool se hizo muy famoso con esa etiqueta de género muy representativa que es el metal progresivo Pero creo que la mejor cualidad de esta banda fue precisamente moverse entre géneros Y no ser ni absolutamente rock ni absolutamente metal Y al final en los dos últimos álbumes antes de este Fear Inoculum Generar un sonido muy propio y muy auténtico Creo que la mala fortuna para mucha gente que quizás de primera oída no le guste mucho este disco Fue que pasó mucho tiempo Y que en ese tiempo hubo, siendo una banda tan influyente y tan representativa Su estilo que fue muy particular y muy propio A mediados de la primera década de los 2000 Fue replicado muchas veces Inclusive aquí en el canal de música Se han reseñado por lo menos un par de bandas en las que se ha mencionado Tienen una influencia de Tool o suenan en algunos puntos a Tool Obviamente al Tool de esa época Que muchos yo creo que hasta este disco van a considerar brillante o la mejor época de la banda Presentan Fear Inoculum Lo primero que lanzan es el sencillo con el mismo nombre Y desde ahí se empiezan a dividir las opiniones Particularmente después de escucharlo mucho, muy detenidamente y muy a profundidad Creo que es un gran álbum Sobre todo porque la banda trata de generar un sonido distinto a partir de sus propios elementos Es un disco más contemplativo Es un disco menos rudo, menos feroz, menos violento que los últimos dos discos Pero todos los elementos de la progresión están ahí No es un disco sencillo Aunque sea menos pesado Aunque sea menos presente La complejidad de los temas están ahí Está ahí todo O sea, no estás encontrando unas canciones tradicionales O canciones que traten de buscar un amplio y mayor mercado Obviamente no estás encontrando el sonido habitual Y creo que ahí, a mí me ha pasado con muchas bandas A las que he seguido de muy de cerca por mucho tiempo Que después de largos periodos de ausencia discográfica regresan Y no te relacionas inmediatamente con el disco No te enamoras del disco Porque al ser música que traes muchas veces en la cabeza O que inclusive escuchas muchas veces Tienes una relación mental con ese sonido al que estás acostumbrado Y cuesta trabajo encariñarse a lo nuevo Sobre todo de primera escucha Que es prácticamente todo lo que la gente muy fanática de la banda Quería escuchar O sea, vamos a esperar el primer disco de Tool después de 13 años Y lo vamos a amar desde el segundo uno Y creo que ahí es donde mucha gente ha fallado Y no le ha dado la oportunidad precisa a este Fear Inoculum Primero, como les decía, es un disco menos feroz, más pesado Es un disco más contemplativo Pero si tú te metes con esa mente abierta Te vas dando cuenta que es un disco que se mueve a cadencias En frecuencias muy bajas Y de ahí, por ejemplo, el uso de las percusiones casi tribales Que no son tan presentes Pero que de repente están ahí para darle un sentido distinto a las canciones Es música que no es tan estruendosa Pero que conserva esos elementos de progresión O sea, si tú vas escuchando tema por tema Te vas a dar cuenta que cada tema de repente va cambiando sobre sí mismo A pesar de que parezca que es una canción muy plana Y es que ahí es donde también siempre ha estado el truco de Tool O sea, nunca te has encontrado con una canción O con música o con un disco que esté basado en el virtuosismo explícito En el que ve cómo toco la batería bien cabrón Y hago un chingo de mamadas O ve cómo toco la guitarra Nada más el solo del segundo tema Así que se llama Neuma Es de repente disonante De repente armónico De repente melódico Todo en el pequeño espacio que toman para hacer un solo Lo mismo sucede con el solo De la canción que lanzaron como primer sencillo La que le dé el título al disco Nada más es escuchar también cómo A través de la misma forma De crear sus canciones Ocupan timbres distintos Para sus instrumentos Menos pesado Más este Armónico Pero que son La misma forma de componer Compleja, atrevida Pero ahora se atreven de otra forma Así como yo lo he ido leyendo Se atreven en ritmos Se atreven en timbres distintos Inventan de otra forma Mucha gente también creo que el error está en esperar Que este disco Iba a ser como Un disco que se posicionara de inmediato Como uno de los discos más representativos De la música actual Y creo que lo es Y lo que puede llegar a impedir Que sea reconocido como tal Es de repente esa crítica feroz Es un disco que es completamente contemplativo Es un disco que tienes que escuchar Minuto por minuto Con mucha tensión Con mucha delicadeza Y de repente Se relaciona mucho Con las imágenes Que tratan de De presentar en el arte Que hasta ahora conocemos El disco Ondas que se van moviendo De forma casi Senoidal Que son Entre senoidales Entre elípticas Que tienen cadencia Y que una Y que es de valorar La manera en la que Hicieron Eso Conservando sus mismos elementos Y que se arriesgan a hacer un disco Con canciones Completamente fuera De los estándares comerciales Precisamente quizás Hasta en una especie De De Respuesta a sus fans ¿No? Queremos un disco de tool progresivo Pues es un disco de tool progresivo Es un disco completamente tool Con timbres distintos Pero con dinámicas Muy apegadas A El Estilo general De la De la banda Increíble ¿No? O sea yo estoy Verdaderamente sorprendido Y alabo que hayan tomado Este riesgo Porque si se tardaron Trece años Pues como que tampoco Les importaba mucho Que es lo que pasara Con tool ¿No? Todos ellos tienen Proyectos distintos Y todos ellos han Encaminado sus carreras Y creo que sentarse A componer un disco Tool Como yo lo escucho Fue Más difícil Para ellos Pero al final Lo dejaron fluir De una forma Bastante buena Las canciones Están unidas Como siempre De una forma Eh Temática Eh Muy parecida Eh Es Este Es Parte de lo que Siempre han hecho La música Está muy relacionada Con el arte O sea vas a encontrar Todo Elementos De repente Que te pueden sonar Eh Atmosféricos Tipo Post Aunque No llegan A ese sonido Pero es tan contemplativo Y de repente Tan atmosférico Que se disfruta mucho Desde ese punto de vista Te vas a encontrar Cosas Eh A mi me Me llamó Mucha la atención Eh La única canción De corta duración Que se llama Chocolate Chip Trip Que es una canción Completamente Experimental Completamente Experimental Ni siquiera Progresiva Experimental Esa secuencia Esa Que prácticamente Es una canción De secuencias Y batería Que Tiene un sentido Eh Enigmático Que no pierde La voluptuosidad De las De las canciones Antes de De cerrar Con Eh Se ven Pestos O Tempest Como quieran Dearlo Se me hace un disco Extraordinario Con ideas brillantes Con Una forma distinta De interpretar Su propio estilo De Puntualizar Muy bien Su legado Y quizás sea El último disco Que tengamos La oportunidad De escuchar De esta banda Todos nos esperábamos Que iba a ser Este Un gran revuelo Y ha sido más Un revuelo comercial Que un revuelo musical Porque todos Se han fijado En la forma Y nadie Se ha fijado En el fondo Hasta este punto Donde yo estoy Grabando esta reseña Y Han Perdido de cuenta Que El encanto De esta banda Está Precisamente En No ser Tradicionales Y romper Ellos mismos Con No repetir Los sonidos Tal cual Sus Discos Anteriores Y crear Este Este monumento Tan críptico Es lo que se valora Para mi es un disco Absoluto Completo De 10 Es muy posible Que Mucha gente Difiera de esto Porque Estaban Muy acostumbrados A querer Escuchar El sonido De siempre Pero Si quisieran Escuchar Cuál hubiera sido El siguiente paso De 10 Toes Anice Hay muchas bandas Que siguieron Ese legado Y que con los ingredientes Propios Generaron también Discos Con estilos Muy particulares Que obviamente Ya tenían Ese sonido Heredado Pero Que le dan Vida Y continuidad A ese estilo Y tú Tienes que hacer Otra cosa Para no sonar A sus seguidores Y seguir siendo Los Líderes O O Mover su música De acuerdo A circunstancias Distintas Para mi es un disco Genial Yo se lo recomiendo Mucho Me gustó mucho Que Como siempre Está muy relacionado Con el arte Que presentan A mucha gente Le pareció También Que era muy simple Pero Nada más Hay que ver Todo el arte Que presentan Como siempre Se ha hecho Con los discos De tu Al mismo Tiempo Que escuchas Detenidamente La música Y te vas a dar cuenta Cómo Está Relacionado Si Los temas La Este La concepción Y el concepto De la música Junto con el arte Como siempre Ha sido Es el mismo Tool Los elementos Están ahí Solamente Le dieron Timbres Distintos Para Arriesgar De Diferente Forma Y al final De cuentas Entregar Un disco Soberbio Para mi Es un disco Excelente Es un disco Que no tiene Fisuras Y que Como siempre Quizás Cuando escuchan Cuando escuchó La gente El primer sencillo Pues se sale Completamente De contexto Pero cuando Escuchas La obra Completa Y la sigues Y la lees Como una obra Completa Es cuando Las cosas Tienen sentido Lo mismo Que pasa De repente Que comentamos Aquí con Canciones De Mechuga No puedes Coger una canción De Mechuga Y lanzarla En un Playlist Así Porque de repente Pierde hasta el sentido Yo creo que eso fue Lo que pasó Con el primer sencillo De De Tool Que escuchándolo Como una pieza De todo el arte Conceptual De Fury No Culum Es Magnífico Tiene mucho sentido Y hay que irse A los detalles Para ver que sigue Siendo un disco De música Progresiva Sea metal O no Para quien lo pueda Escuchar en este momento Fabuloso Un disco Que de verdad Creo que va a girar Mucho Por mi tema Y también Como muchas bandas Muy populares Tienen una Gran Gran Legión De gente Que los odia Y que les parecen Sobrevalorados Y que les parecen Aburridos Pero Pues eso Ha existido Siempre Y la diferencia De opiniones Es lo que hace Que mucha gente Se incline Por escuchar A la banda Con una apreciación Verdaderamente Genuina Y pues si no te interesa No vas a encontrar Nada de los elementos Que yo Te trato de mencionar Así Y que posiblemente Mientras más Lo escuche Más elementos Distintivos Y geniales Voy a escuchar Fear Inoculum Fabuloso Nuevo álbum De Tool Nos vemos Vamos a ver